Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona Lo dejaré de quererte Lo dejaré de quererte Me subí al filo más alto, llorona A ver si de ti me estaba Me subí al filo más alto, llorona A ver si de ti me estaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona Todo es pena para mí Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona Hoy lloraba por verte, llorona